Esperanza, un joven, perdió la vida en medio de un accidente de tránsito. Sus familiares protestaron y están culpando a la policía. La última que Gafita hace aquí en Esperanza era un muchacho que trabajaba en serio del barco. Fue Gafita. Gafita lo mató. El principal fue Gafita. Y queremos la cancelación de él. No queremos la policía. Cancelación. ¡Gafita, la última que cita Gafita fue esa! ¡Prepárate! ¡Bien! ¡Ay, no era para Dios mío, era para Dios de todo! ¡Era muy mundo! ¡Era comunidad de ella! Aún así no se hizo justicia. Y aquí lo que hay que hacer es irse para encuadar y... ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Que en el cuartel nos den una respuesta con el muerto ahí. Que sometan a quien tienen que someter. Y después que el pueblo decida lo que tienen que hacer. Bien, 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 bien. A otro hecho que estamos dando seguimiento es a un hecho lamentable ocurrido en Bonao. Donde un accidente de tránsito dejó como resultado un joven muerto. Encontramos en estos momentos en la autopista Duarte. Donde ha ocurrido un accidente. Esto está ocurriendo en la entrada de Falcón Brí, provincia Monseñor Noel. Un joven en un motor supuestamente venía calibrando. Y parece que salió de un callejón, vamos a decirlo así. Y parece que cuando calibró el motor fue directamente a la autopista y un carro lo impactó. El joven está todavía tirado aquí en la acera esperando el 911. Buenas tardes, el joven, ¿tu nombre? Buenas tardes, Julia Arias. ¿Tú conoces a el joven que no lo conoce? Venía detrás de él. Vi el impacto cuando el carro le dio y lo voló por la camata. Pero veo que todavía está el joven tirado todavía en la acera. Sí, tiene mucho rato tirado. Ya tiene unos 7, 8 minutos. Y estamos llamando a un 9 o 100. Ni llega la ambulancia ni llega nadie. Solamente llegó la policía. Ok. Entonces, tú dices que un carro lo impactó. Sí, un carro lo impactó. Porque me dicen que él calibró el motor. No, él venía normal. Sí calibró, calibró en otro lado. Pero no puedo decirlo que no venga. Ok. Él venía normal. Ok. ¿Tu nombre entonces? Julia Arias. Gracias entonces, corazón. ¿No vas a ponerlo para que lo lleves? Hermanito, ¿tu nombre es tu nombre? Edwin, Edwin. Edwin, dime, ¿tu conoces muchachos que tuvo un accidente? Claro. Dime, ¿qué es? ¿Ese es como hermano nosotros? Oye, responsable yo. Había sido familia mía, me lo he hecho hasta luego. Es porque no es de la MES. Si hubiera sido de la MES, yo mismo se lo llevo. Veo que... Es responsable yo. Veo que tiene varios minutos ya tirados ahí. Veo que el 911 no ha llegado. Y lo va a dejar morir ahí, atento a ellos. Hace como 40 minutos, 45, y no viene nadie. ¿Qué fue en realidad lo que pasó, hermano? Dime. No sé, porque yo venía de Play. Ahí fue cuando vimos el impacto ahí. Dije, ¿el carro que lo impactó se fue? Pero los responsables son la MES, esa gente, que ellos estaban ahí, no dicen nada. Tengo tiempo a mí. Mira, mira, cómo están ellos, wea. Y no quieren ni que te acuerden ni una guagua, mira. Y rato, tengamos aquí casi 20 minutos ya. Tengamos 20 minutos aquí parados, wea. Y no llega la ambulancia, no llega el 911, no llega nadie. Mire la autoridad, vea. Dele cámara. Dele cámara. Dele cámara. ¿Tu nombre? Es de mi hermano el santo, lo dije yo. Hermano, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Misajito Rivo, Comanta de Nación. ¿Tú conoces el joven que tuvo el accidente aquí? El vecino mío, Ariel Gutiérrez se llama. Dime, María, ¿qué fue lo que pasó, hermanito? Dime. Manito, él venía ahí hace ratito, él venía un poquito trajeado, pero un carro le dio, el carro se fue, pero eso hace 45 minutos y ahora que llega la ambulancia. Como podemos ver, para que tú vayas, que el gobierno no estamos haciendo nada. En todas las ambulancias, así de entrada. ¡Ay, cómo estamos con la mano! ¡Otra, otra, 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 otra!